Hola compañeros, en esta ocasión el principal motivo que nos reúne es una explicación específica que ayudará a profundizar la información de mi nuevo proyecto llamado Flutetale. En esta sesión hablaré el significado de este trabajo así como las referencias con respecto a su diseño representativo. Flutetale es un homenaje al juego de On Detail creado por su servidor, en el cual he realizado algunas de sus canciones más populares en flauta dulce y estaba acompañada de otros instrumentos musicales como la guitarra o el piano. Flutetale cuenta con 12 canciones y un bonus soundtrack de una canción titulada Always With Me. En esta parte voy a mencionar dos detalles. La canción número 12 que es la que lleva el título oficial del material presente, es básicamente una combinación de las otras canciones, es decir, una pequeña mezcla de las canciones que contiene la maqueta musical. Ahora el segundo punto del que voy a hablar aquí es acerca del bonus soundtrack. Para los que no lo sepan la canción de Always With Me es una referencia que quise hacer a la famosa película El viaje de Chihiro. Pero, porque decidí poner esta canción como bonus en un trabajo que solo se enfoca en canciones de On Detail, y no decidí colocar otra referencia como a otro juego popular, esto pues sería para que quedara ligada de una mejor manera al proyecto. La razón por la que lo hice es bastante sencilla. Basta con que escuches esta canción, la cual es muy hermosa, honestamente me gustó muchísimo y se ha vuelto una de mis canciones favoritas en flauta dulce ya que si ves la letra en español te darás cuenta de que es sumamente expresiva y a mi me agradan este tipo de canciones. Lo cual me hizo pensar que encajaría perfectamente en mis actividades ya que siento como si me trajera recuerdos de cuando era niño. En breve, es una canción muy única. Pasando al dato siguiente, el primer tema que da el sencillo inicio a Flutetale es el reconocido intro de On Detail, el cual está representado en flauta dulce y otro instrumento que también la acompaña. Ahora, del número 2 al número 10 cuenta con las canciones de los jefes principales de On Detail, como Toriel, Ondine, entre otros. Después tenemos al tema número 11 la cual es la famosa canción llamada Determinación. Pero porque se me ocurrió ponerla a parte de las demás canciones y en un solo espacio. Bien, el cuadro amarillo es una sencilla referencia al cuadro blanco de On Detail cuando estamos en una lucha. Si tú eres buen observador ya sabrás que la determinación en On Detail es uno de los elementos más importantes y el que representa a nuestro personaje Frisk. Por eso coloqué el corazón con el nombre del tema adentro del cuadro amarillo. Además el cuadro amarillo decidí partirlo de esa forma ya que quería que el diseño se viera clásico. Bien, por último analicemos el título. Flutetale en español significa cuento de flauta, solo que decidí juntar las palabras para que se asemeje al título de On Detail. Además si pones Flutetale en el buscador de YouTube te saldrá como un resultado único y la mayoría de los videos mostrados son de mi canal, los cuales realicé cuando apenas estaba empezando con esto. Ahora hablemos de los corazones, los corazones son referencias a las siete almas humanas de On Detail contando claramente la de nuestro personaje que usamos en este juego, el cual representa la determinación, por eso también era necesario que a cada uno de los demás también les pusiera su significado. Por ejemplo, el corazón azul cielo representa la paciencia, el corazón amarillo representa la justicia, el corazón azul marino representa la integridad, el corazón verde representa la amabilidad, el corazón naranja representa la valentía y el corazón morado representa la perseverancia. La curación de este proyecto tendrá un tiempo estimado de 35 minutos y se publicará en el año 2018, pero todavía no pienso revelar su fecha de lanzamiento oficial. Por lo que solo esperaré un poco más ya que si he invertido mucho tiempo en ello. Se despide su servidor, ah, y otra cosa próximamente haré más canciones de On Detail en flauta dulce para mi canal, como la de las rubinas, la cual ya estoy trabajando en su diseño. Por eso aquí les dejo esta diapositiva y me despido deseándoles buenos días, tardes o noches, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!